Amiguitos, no olvides que me hiciera el mucho like, yo soy Mara Fernanda, aquí tengo una invitada especial, pero no, le voy a enseñar su cara hasta el próximo video. Miren, se llama Dana Vásquez. Dana Jimena. Ay, perdón, es que me confundo, Dana Jimena Paola. Y vamos a probar el día de hoy dulce. Primero empecemos con estos dos. ¿Te puedo ir ya? Vamos a probarlo. Ya nos van a hacer dos, va con el segundo. El segundo. Adiós, amiguitos, no olvides que me hiciera el mucho like, los quiero, bye.